Muy buenas, guapísimas. Atención porque se ha desvelado en el día de ayer dos cosas muy importantes que delatan el perverso pacto entre María Patiño, la producción, los fabricantes, la fábrica de la tele y Marta Riesco. Primero que nada, poner en el asador e incinerar la imagen de Antonio Amit Flores en la relación con Marta Riesco, por supuesto, porque el resto de la imagen de Antonio Amit ya se encargaron de machacarla durante mucho tiempo, pero la Marea Azul, el pueblo, que no es tonto ni come vidrio, se encargó de batallar fuertemente contra eso. Ahora, bueno, estamos en otro momento, pero la rueda sigue girando. ¿Qué ha ocurrido también? Que ayer, antes de que terminara el programa, nos comunicaban de que Marta Riesco va a ser reportera de que ni que fuéramos sálvame y va a estar trabajando para la cadena TEN. ¿No? Ojo, cuidado con esto. Obviamente, el precio a pagar por esto era acercar posturas con Rocío Carrasco y machacar a Antonio Amit Flores y vaya que lo han hecho. Y después, la segunda parte que está me parece mucho más perversa, y por eso lo pongo en el título, es el tema de que, aparentemente, ahora sí, Marta Riesco sería testigo del juicio con María Patiño por los carteles de Málaga. Un juicio que María Patiño lo tiene completamente perdido, pero si una vez que se presentan ante el juez, la ex reciente, porque Marta Riesco es la última pareja que tuvo Antonio Amit, testifica a favor de María Patiño, y vaya a saber tú qué chorrada le suelta en los juzgados, bueno, estamos ante un grave, grave problema, que yo confío en Iván Hernández, obviamente, pero esto es una piedra más en el camino judicial de Antonio Amit Flores, que no lo está teniendo nada fácil. Santa paciencia de Iván Hernández para toda esta gente lianta que se enfrenta a la familia Flores Moreno. Realmente, perverso pacto, no hay mucho más que decir, nos vemos en la siguiente noticia.